Son las 7 de la tarde, y con una cerveza en la mano pienso y hablo solo. Estoy sufriendo mucho por la muerte de entrañables amigos. Pero, a ti que eres joven, y me ves como un viejo tonto, te lo comunico lo mejor que puedo para que no te pase lo que me pasó a mí. El tiempo tiene su manera especial para tomarnos desprevenidos. Los años pasan a gran velocidad, sin darnos cuenta. Me parece que apenas ayer era joven, pero no. En cierta forma parece que fue hace mucho tiempo, a donde se fueron los años. Sé que los viví, pero ¿por qué siento que fue tan rápido? Tengo visiones de cómo fueron y de todas mis esperanzas y sueños. Pero ahí están. Ya llegó el otoño de mi vida y casi me ha tomado por sorpresa. ¿Cómo llegué aquí a mis 50 años tan rápido? ¿A dónde se fueron los años de mi juventud? Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan lejos, que no podía imaginar cómo sería. Pero me llegó. Pensaba que las personas de 50 eran viejos inservibles, pero yo me siento más fuerte que nunca. Tengo aún mucho por vivir. Muchos de mis amigos, los que fueron mis guías, están ahora jubilados y se vuelven canosos. Como yo, empiezo a tener canas. A veces me las arranco, pero salen más cada día. Ahora mis amigos se mueven más lento. Algunos están en mejor forma, otros peor que yo. Pero en todos veo el cambio. Eran jóvenes y vibrantes como yo, fui. Pero la edad empieza a sentirse y a notarse en nosotros. Ahora somos aquellas personas mayores que nunca pensamos que seríamos algún día. Tomar una siesta ya no solo es algo agradable como era. Ahora es algo necesario y obligatorio. Porque si no lo hago por propia voluntad, simple y sencillamente me quedo dormido donde me encuentre sentado. Así he entrado en esta nueva etapa de mi vida. Casi sin preparación para sufrir dolores y achaques y la pérdida de fuerza, agilidad y habilidad para ir y hacer las cosas que quisiera. En la cama ya no me desempeño como antes y empiezo a tomar las pastillitas azules para cumplirle a mi mujer. Pero lo que sí sé es que este otoño se irá más rápido. Entonces empezará otra aventura. Quizás habrá algún arrepentimiento por haber hecho cosas que hubiese querido no hacerlas y por no haber hecho cosas que sí debía hacer. Pero hay muchas más con las que estoy contento. Si todavía no te ha llegado tu otoño, déjame recordarte que vendrá mucho más rápido de lo que piensas. Por eso tienes que aprender de mis errores. Entonces, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida, hazla ahora, rápido. No lo pospongas por mucho tiempo. La vida se pasa pronto. Haz todo lo que puedas hoy, porque nunca estarás seguro si ya estás en tu otoño o no. Solo tú sabrás si podrás lograr vivir todas las estaciones. Así que vive el hoy y el ahora y di ahora las cosas que quieres que tus seres queridos recuerden. La vida es un regalo. Haz de este viaje algo único, agradable, fantástico para ti y para tus seres queridos, allegados y en general para todos los que te rodean. Vive bien, goza tus días, haz cosas agradables, sé feliz, haz felices a quienes te rodean. Pero sobre todo recuerda, la verdadera riqueza es la salud, no las piezas de oro y plata, o el dinero en el banco, ni las cosas materiales que cuando te vayas de este mundo, no valdrán nada para ti. Finalmente te sugiero, goza tu vida mientras dure, y recuerda que salir a la calle es bueno, pero regresar es mejor. Ten muy en cuenta que mucho, muchísimo de lo viejo fue bueno. Las viejas canciones, las películas clásicas, y lo mejor de todo, tus amigos del alma. Me despido deseándote que estés bien, querido y siempre recordado amigo del alma. Te invito, envíe este mensaje a algún viejo amigo del alma. Seguramente al escucharlo sonreirá. Recordé tantos gratos momentos de mi pasado en que ustedes estuvieron presentes, y de cada uno de ustedes aprendí algo muy valioso. No es lo que has reunido o acumulado, sino lo que has repartido y lo que has dado de ti, lo que has entregado con generosidad y amor, lo que dirá la clase de vida que has tenido. ¿Sabes qué? Mándaselo a quien sea. Todos tendrán su otoño.